Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Mueve la chapa, mueve la chapa, mueve la chapa y tu le das a abajo Máame ese mamá, esa mamá suelta. Mamá de gusa, y quilla, que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Quieres que te bailes y te descanso. Wing, Wing, Wing. Máame esa mamá, como salí. Me arrebatas cuando te vuelva a ver, te voy a amarrarle a la cama. Ey. Mi lengua por tu piel, que me gusta tenerte de espaldas. Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Sí, mi abuela me dijo que yo soy sensacional Soy un profesional Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye Though it took some time to survive you I'm better on the other side Y Tik Tok, ábreme la puerta Eso está grande y no está en oferta Mátalos papi, tengo la receta Pa' todas las malas que quieren la dieta Y ya llegó la hora de moverlo Y Anita me lo charlé Y a la hora de Mira lo que me he contado Ay, no, Stuart, tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo, peluquéate primero Perú te ve muy feo Perú te ve muy feo Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad Mátalos papi, chico, 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 chico Mátalos papi, chico, 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 ch Gracias por ver el video.